El libro de Jeremías, capítulo 20 El sacerdote encargado del templo del Señor oyó lo que Jeremías profetizaba Así que arrestó al profeta Jeremías y ordenó que lo azotaran Y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor Al día siguiente cuando al fin Pasur lo puso en libertad Jeremías dijo, Pasur, el Señor te ha cambiado el nombre De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado Pues esto dice el Señor, enviaré terror sobre ti, todos tus amigos Y verás cuando seas masacrado por la espada del enemigo Entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia Él los llevará cautivos a Babilonia y los traspasará con la espada Y dejaré que tus enemigos saquen a Jerusalén Todos los tesoros famosos de la ciudad, las joyas preciosas, el oro, la plata de tus reyes Serán llevados a Babilonia En cuanto a ti, Pasur, tú y todos los de tu casa irán cautivos a Babilonia Allí morirán y serán enterrados tú y todos tus amigos A quienes profetizaste que todo iría bien Verso 7 Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañado Eras más fuerte que yo y me dominaste Ahora soy objeto de burla de todos los días Y se ríen de mí Cuando hablo me brotan las palabras, grito violencia y destrucción Así que estos mensajes del Señor se han convertido O me han convertido en objeto de burla Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor O que nunca más hablaré en su nombre Su palabra arde en mi corazón como fuego Es como un fuego en mis huesos Estoy agotado tratando de contenerla Pero no puedo hacerla Es una historia muy interesante la que la Biblia expresa La Biblia es muy interesante lo que dice en Jeremías capítulo 20 Porque nos cuenta la palabra del Señor Que el profeta Jeremías Es un hombre que está denunciando el pecado En la comunidad en la que vive Él trae una palabra profética a su generación Es un hombre de consulta Es un hombre que tiene una palabra de Dios para el momento Y él está alertando a la gente Que restaure su relación con Dios Está alertando al pueblo del Señor Sobre las consecuencias de vivir en desobediencia Y ahí hay un individuo de nombre Pasur Interesante el contexto de la vida de este hombre Sacerdote encargado del templo del Señor Que se enoja cuando Jeremías habla lo que habla Cuando Jeremías impulsa al pueblo A vivir en rectitud, a buscar a Dios Y entonces decide castigarlo a Jeremías Es muy fuerte el relato Porque es el sacerdote Es la contaminación espiritual que había Eso refleja la decadencia espiritual, moral de la nación Y es avergonzado Jeremías Porque es puesto en un cepo Es puesto públicamente Al otro día cuando es liberado Jeremías establece una palabra muy fuerte Y dice Pasur, ¿sabes qué? Ahora tu nombre va a ser aterrorizado Aterrorizado Y es muy fuerte la declaración de Jeremías Porque él dice Tu nombre será aterrorizado Serás cautivo Y tus enemigos te van a robar tus riquezas Originariamente el nombre Pasur era prosperidad Pero el profeta dice A partir de hoy tu nombre será aterrorizado Porque eso es lo que vas a vivir En temor En progresa En esclavitud En frustración Y ese es el destino Lo que va a pasar luego El profeta lo establece Y tal cual él lo dijo Fue lo que sucedió Luego Jeremías Un poco imbuido por su ánimo Cargado emocionalmente Por ver la injusticia que estaba viviendo A pesar que ya había sido liberado Pero previamente avergonzado Castigado injustamente Él dice Señor, se lo voy a parafrasear Intentaré hablarlo así en cordobés Estoy cansado No, no aguanto más No quiero saber más nada de tu nombre Porque en realidad Trato de honrarte Servirte Hacer lo que corresponde Y mirar la paga que tengo Vez tras vez Estoy recibiendo a la burla El destrato de la gente La incomprensión de la gente Pero el hombre llega a una conclusión Y dice Yo traté de olvidarme de Dios Pensé que lo podía hacer Pero en realidad Tengo un problema Y el problema es que Tengo un fuego interno dentro mío Que yo quisiera callar lo que tengo Pero no puedo hacerlo Hay un fuego en mi interior Que me lleva a seguir proclamando El nombre del Señor El verso 7 El nuevo Muy lindo Tú me has persuadido Señor Fui persuadido Fuiste más fuerte que yo Y has prevalecido Todo el día ha sido objeto de risa Cada uno se burla de mí Y el nuevo dice No me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Pero mi corazón Hay como un fuego ardiente Expresado en mis huesos Me canso de contenerlo Y no puedo Jeremías en el capítulo 29 Versos después Capítulo después El verso 11 Un texto que me encanta De la Biblia Tal vez uno de los primeros Que aprendí en memoria Dice Porque yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza Una vez más Yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y para darles esperanza Lo que estoy intentando Decirte que Es un hombre que está Si me dejás decirlo así Quebrado emocionalmente Porque ha sido fuerte Su experiencia Y no es una vez Se repite Se repite Vez tras vez Recibiendo El destrato de la gente Simplemente por anunciar El mensaje de Dios A quien se suponía Que debía valorarlo Y recibirlo Pero el hombre dice Yo no aguanto más Me atrapó el desánimo Me atrapó el desaliento Yo quisiera hoy Específicamente Esta mañana Tempranito Estaba leyendo la Biblia Y escribía unas notitas ahí Un pensamiento Y quiero declararte algo Que el Señor puso En mi corazón No sabiendo que yo iba A predicar en la noche hoy El pastor tuvo la gentileza De invitarme a hacerlo En la noche de hoy Pero con la convicción De que había una palabra De Dios para tu vida Y estoy persuadido Que algo Dios va a hacer Quiero declarar algo Hay un fuego interno Que te impulsa A volver al propósito Que Dios te marcó Y voy a declararte algo Con toda la fe Se le digo Hay gente que hoy Necesita escuchar esto A lo mejor a través de la radio De internet Pero sobre todo Dirijo mi palabra A los que estamos aquí Tu destino en Dios Es mucho más grande Que cualquier circunstancia Que puedes estar viviendo Por eso quiero pedirte Que vuelvas Quiero pedirte que vuelvas Porque Dios te va a sorprender Porque hay un tiempo nuevo Para tu vida Algo poderoso Dios quiere hacer pasar Pasur, perdón El nombre del sacerdote Su nombre ahora era Aterrorizado Y Dios establece Serás cautivo Enemigo Te van a robar Las riquezas Lo que tienes Te lo van a robar Y pienso Cuanta gente hoy Que dando la espalda A Dios Gente que debiera Tener comunión con Dios Porque sabe de los principios Del reino de Dios Y dirijo esta palabra Con profundo cariño Y respeto Y esperando que el Señor Me dé la gracia Para expresarlo Con la mayor misericordia posible Pero también exhortando A mucha gente Que necesita escuchar Este mensaje Te quiero declarar algo Serás aterrorizado Serás cautivo Y tus enemigos Robarán tus riquezas Quiero llamar a gente Que sabe del propósito De Dios en su vida Quiero hablar a la gente Que por esas cosas De la vida Abandonó su pacto Su compromiso Para los jeremías Contemporáneos Que dicen Señor yo no quiero Saber más nada De vos No hablaré más nada En tu nombre Me pasaron cosas Me pasaron cosas La señora Que me habló esta mañana Fue muy fuerte La experiencia Pues yo subí En las redes sociales Este pensamiento cortito Que estoy mencionándole a usted La mujer vino con lágrimas En el rostro Y me dice Pastor leí Esta mañana No pensaba Venir a la iglesia Cuando leí Me impulsó Y vine Hace tres meses Perdí mi marido Me enojé con Dios Y dije No quiero saber más nadie Pero honestamente No puedo vivir lejos de Dios Y no entiendo Hay algunas cosas Que no entiendo Y usted comete un error Si se enoja con Dios Claro Por eso estoy acá En la iglesia hoy Y vengo por un nuevo tiempo Luego el pastor Carlos Nos predicó Un mensaje hermosísimo Que confirmaba la palabra Que estaba en su corazón Y la señora Se iba bendecida por Dios Y yo quiero levantarte Tu mano hoy Como un campeón Y decirle a usted Señora Y a usted Señor Que me está escuchando Que Dios tiene un plan Hermoso para su vida Yo sé los planes Que tengo para usted Dice Dios Para lo bueno No para lo malo Darles un futuro Y una esperanza Que era Dios Que esta palabra Sea el puntapié De inicio Para un tiempo nuevo En tu vida Porque hay planes De Dios para vos Porque Dios Quiere encenderte nuevamente Porque algo precioso Puede empezar A engendrar en tu vida En tu corazón Porque algo hermoso Dios puede hacer Una noche como hoy Y comenzar una etapa Nueva en tu vida Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre De Jesucristo el Señor Dije planes buenos Planes que el diablo Aborrece y quiere destruir Jesús lo definió muy bien Él dijo Yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Pero El diablo Ha venido Para robar Matar Destruir Ese San Juan Capítulo 10 Verso 10 Pero Jesús Por contraposición Ha venido Para darnos vida Y vida en abundancia Señores Yo quiero declararte Algo Que ante el robo Del infierno Sobre tu vida Para robarte La esperanza La fe Los pasur contemporáneos Hoy Que tal vez Están siendo Despojados De lo que un día Tenían Tal vez por desobediencia Por haberle dado La espalda a Dios Porque esta pandemia Te atrapó El desgano El desánimo Porque hasta olvidaste Las responsabilidades Que un día tenías Para con Dios Y no sabes Ni cómo Ni cuándo Pasó un año Y estamos haciendo Mención Que ya hace un año Que pasó Toda esta cosa Tan difícil De ser vivida En toda la humanidad Y te pasaron cosas Pero vengo de parte De Dios A decirte Que todavía El propósito De Dios Está vigente Contigo Y que Dios Quiere soplar Sobre ese fuego Que apenas hoy Lanza apenas Un humo Casi imperceptible Pero Dios Puede avivarlo Esta noche El fuego de Dios Puede comenzar A arder En tu vida hoy Te puedes levantar A vivir Los mejores días Que Dios tiene Para tu vida En una noche Como hoy Puede ser la oportunidad Para que gente Recupere su propósito La casa está abierta Por eso vuelva Que algo bueno Dios quiere hacer En usted Recibalo En el nombre de Jesús Cada uno de nosotros Somos responsables De mantener El fuego encendido Cada uno De los que estamos aquí Somos responsables De mantener El fuego encendido ¿De qué manera Pastor? Y con acciones Concretas Todos los días Que cultiven La relación Con Dios Con el accionar Con... Usted escucha Por poner un ejemplo Simplemente Ilustrar el mensaje Escucha que va a haber Un congreso En la Semana Santa Toda la juventud Participando Los sobre el centro Los papás apoyando Pero también Escucha que va a haber Una reunión Para las mujeres El día... El próximo día Bien Todas las chicas Apoyando Estando allí En su casa Portando una leñita Para que el fuego Arda Comprometiéndose Con la visión Que Dios le ha dado Yo sé que hay gente Que hoy me escucha aquí Que tiene una delegación De Dios Que tiene algo Para hacer De parte de Dios En su vida Lo sabe Lo conoce Y hay cosas Que te han detenido En el caso De Jeremías Fue muy fuerte Lo que el sacerdote hace Porque uno no espera Una actitud De ese tipo Mucho menos De quien viene ¿Verdad? Uno espera Otra actitud Y es avergonzado Usted me encantaría Que lea luego En su casa El contexto De la historia Le va a bendecir Mucho Pero en definitiva Él dice Yo tenía Era un fuego ardiente Que estaba dentro mío Y aunque traté De resistirlo No pude En otras palabras Usted y yo Somos responsables De que el fuego Siga ardiendo En nuestro corazón Y quiero que reciba Esta palabra Y la atrape Con todo su corazón Si por alguna razón De la vida Tu fuego Tu pasión Tu compromiso Se ha debilitado Dios te va a buscar Y te va a encontrar Porque tiene planes Contigo Vengo con esa Encomienda divina Para decirte Que Dios te va a buscar Se te va a meter En la casa En el living En la cocina En el auto Te va a buscar Dios en los sueños Te va a hablar Dios Porque hay un designio divino Le estoy hablando A gente que ha decidido Tirar la toalla Que le atrapó El desgano Pero hay una razón Por la que estás Escuchando esta noche Esta palabra Dios te está buscando Porque algo bueno Y nuevo Dios quiere hacer Con tu vida Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre de Jesús Usted me puede decir Pastor Es que ando mal Ando mal Ando luchado En la vida Y a lo mejor Usted escuche El mensaje Por la radio A lo mejor Está en un hospital O en la casa Abatido a lo mejor Por la tristeza Pero me está escuchando Y está escuchando Esta reunión Ha cantado Con nosotros ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama Y te insisto Dios te va a buscar Te va a buscar Como ocurrió Con Adán El primer hombre Dios lo buscó Ante la locura Del hombre De desobedecer A Dios Lo busca a Dios Y dice ¿Dónde estás? Y lo encuentra Y tiene un diálogo Con él Hay personas Que cíclicamente Repiten Un destino maldito Procesos destructivos En su vida Pero yo quiero Que usted entienda Que el Señor Te ha redimido Te ha perdonado Y Dios te ha restaurado Y si no te ha restaurado Puede restaurarte hoy Si le crees a Dios Por un milagro Hay gente apagada Dormida Enfriada El fuego de Dios Se ha apagado Pero esta noche Puede arder nuevamente Esta noche Puede venir El bautismo Del Espíritu Santo Dones se pueden activar Nuevamente Quiero que Lo recibas En el nombre de Jesús Porque quien pierde El fervor Pierde el poder Eso fue Lo que le pasó A un hombre Del calibre de Elías Por ejemplo Que dijo No Con lo que me han hecho Me han hecho Y me han dicho Mejor me quiero morir Pero también le pasa A un hombre Del calibre de Gedeón Que es un muchacho Más joven Que viene con unas crisis Internas Y Dios lo busca Para un propósito Y él dice No Porque al fin y al cabo Lo que le pasó A mi padre Y ahora viviendo En esclavitud Mira como estamos Mendigando Y Le pasa a un hombre Llamado Jonás Que Dios lo marca Con un propósito El hombre desobediente Y Dios le dice Que vaya para un lado Y otro va para el otro Hay gente Que días pasados Veía con gran valor Algunas cosas Que Dios le había dado Y ahora lo ve Devaluado Ya no tiene Gran valor Pensaba Pensaba Cuanta gente Antes se emocionaba Contagiabas vida Pero hoy te tienen Que llamar Para que vengas Para que participes De tu grupo De crecimiento Para cantar una canción Para obedecer Y si obedeces Hacerlo de mala gana Pero te hablo Con mucho cariño Porque hay un destino De Dios Para tu vida Él te busca Y yo declaro Que este último domingo Del año De febrero 28 de febrero Es el comienzo Para nueva gente Que va a restaurar Su relación con Dios Hoy De gente que va a volver A arder en el fuego Del Espíritu Santo Porque las circunstancias No tienen entidad Ante el proyecto Que Dios tiene Para tu vida Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre de Jesucristo Y se me entusiasme Un poquito Porque voy a declarar Promesas de Dios Sobre tu vida Dice Deuteronomio 28 Estas bendiciones Te alcanzarán Si usted Es un nuevo asistente En nuestra iglesia Hace poquito Que se está Poniendo en comunión Con la Biblia Leyendo la palabra Recuerde este capítulo Deuteronomio 28 Porque los que ya somos Lectores de la Biblia Lo conocemos Y lo hemos repetido Muchas veces Y creemos Las consecuencias De la obediencia Habla allí también Las consecuencias De la desobediencia Levante su mano Al cielo conmigo Dice la Biblia Estas bendiciones Te alcanzarán Estas bendiciones Te alcanzarán De la misma manera Que hay consecuencias Cuando uno hace lo malo Y la maldición Te alcanza De la misma manera Con la misma fervor Y con la misma entidad Dios dice Estas bendiciones Te alcanzarán Y yo quiero Declarar que la bendición De Dios Te va a alcanzar En el nombre de Jesús Y me encanta El Salmo 23 Verso 6 El bien y la misericordia El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Me encantaría Que usted lo repita Conmigo por favor El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿Cuántos dicen? Amén a eso Hay un destino De bendición Sobre tu vida Te va a alcanzar Dios Te va a alcanzar Dios El bien y la misericordia Te va a alcanzar Si le buscas Si le das una oportunidad Dios va a honrar tu fe Te vas a levantar Y circunstancialmente Estás en una crisis Pero el fuego puede volver A arder nuevamente Te necesitamos Hay lugar en la casa Dígame amén por favor Pensaba Le hablaba recién Del jueces capítulo número 6 El contexto de la historia de Gedeón Un muchacho Le decía lleno de broncas En la vida Que demuestra el relato Que es un trabajador Porque está luchando Pero hay tantas cosas Que anulan el llamado a Dios En su vida Y Dios habla con él Tiene un diálogo muy sanador Lo espera Lo escucha Y le dice Vas a libertar a mi pueblo Pero el hombre está lleno De broncas internas Las broncas detienen El propósito que Dios Tiene para tu vida Por eso hay cosas Que hay que solucionar Hay que arreglar Para que venga La manifestación Del Espíritu Santo En nosotros Primera de Reyes Capítulo 19 Hay un hombre Tremendo de fe Que recibe un mensaje Elías un hombre Un mensaje de muerte Usted piensa que el Whatsapp Es de esta época Bueno Ya existía antes Porque Jezabel Una señora muy mala Le manda un mensajito Y hoy Lo estaba buscando El mensajito Y lo encontré Más o menos así El Whatsapp Que le dice Hola Elías Mañana te voy a matar Eso fue todo Y eso fue suficiente Para paralizarlo A un hombre De la entidad Que cobarde No, no No, no, no Difícilmente podíamos decir Que Elías era un cobarde Había tenido tantísimas expresiones De valentía Un hombre osado Valiente Arriesgado De fe Que Dios lo respaldaba Tremendamente Pero por alguna razón De la vida Escuchó la voz equivocada Se dejó intimidar Y el temor Lo detuvo Y ahí está queriendo morirse Por eso dijo mi palabra A los Gedeón contemporáneos Que están llenos de broncas Porque hay cosas que no entienden A los Elías Que están detenidos Por el temor Por lo que han dicho de ti Por los pronósticos Desfavorables de la gente Por lo que la gente te anuncia Porque tal vez cometiste El error de abrir el oído A la gente incorrecta Y hoy te ha detenido eso Pero viene Dios A decirte hoy Que hay una oportunidad Para tu vida Que puedes volver a la casa Que un milagro Dios va a hacer Que el fuego interno Que hoy sientes No es casualidad Dios te impulsa Volver al propósito Que te marcó Tu destino en Dios Es más grande Que cualquier circunstancia Que puedas estar viviendo Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre Precioso de Jesucristo Si usted lo cree Grite conmigo Amén Levante su espada Conmigo al cielo Por favor Dios le ha dotado A usted de poder De autoridad Hágame el actin Y póngame el ruido Cuando le desenvaina La espada A la cuenta de tres Uno, dos, tres Usted es un guerrero De Dios Dios lo necesita Y usted necesita Dios Es una conjunción Maravillosa El poder extraordinario Que se desata Cuando un hombre Y una mujer Se ponen en comunión Con Dios Quiero declararte El bien y la misericordia Te va a alcanzar Te va a alcanzar Te va a alcanzar Te va a alcanzar Unidad extrema De bendición Declaramos que cita Con la vida Será prosperada La escuela Será prosperada La obra misionera Será prosperada La iglesia Será prosperada Se levantarán obreros Que van a establecer El reino de Dios Aquí en la tierra Obreros que compartirán El mensaje de Jesús No solamente En el ámbito de la iglesia Sino la política La educación En el ámbito del deporte La cultura en general Estamos creyendo a Dios Por una puerta grande Una iglesia de influencia Una iglesia que produce Cambio en la comunidad Quiero que lo recibas Por la fe Tú eres No te quedes Al borde del camino Tú eres parte De lo que Dios quiere hacer Suelto esta palabra Y en el nombre de Jesús Hacemos guerra Al infierno Al desánimo A las voces asecinas Que mataron tus sueños Tus ilusiones Que te hicieron sentir Que no vales Que no puedes Te levantas En el nombre de Jesús Y no por favor La historia no Pero que el hermano De la iglesia Bueno quiero decirte algo Pasur precisamente No era un extraño Era un sacerdote Constituido Pero claro Habían perdido La comunión con Dios Su relevancia espiritual Porque habían negociado Su pacto con Dios Por eso luego viene Esclavitud Por eso destrucción Por eso los babilonios Toman dominio Y roban todas las cosas Por eso hay gente hoy Que vive aterrorizada Aunque dice tener fe en Dios Por eso hay gente Que hoy vive esclavizada Aunque tienen religión Tienen fe Pero no hay vivencia Del Espíritu Santo Señores Esta noche Se puede romper Todo eso Dios puede dar libertad La comunión con Dios Genera vida Una explosión Avivamiento Fuego de Dios Cuantos dicen Amén a eso Oiga Tenemos un mundo Desesperado Yo me llegó Un anuncio Invitándome a mí Yo para cliente De eso no le voy a servir Pero me impactó Porque uno escucha Tantas cosas hoy Y ve tantas cosas Que se dice Y la prensa Y esto Y todo el mundo opina Y todo el mundo habla Y todo el mundo dice Y están los maestros de la vida Y hay que desconstruir La sociedad Entonces el hombre Ya no tiene que ser hombre Y la mujer No tiene que ser mujer Y ya la biología perdió relevancia Por lo tanto Todo es relativo Conforme a lo que uno piensa Si usted construye Una sociedad En base al relativismo A lo que a usted le parece Y al humor Que se levanta cada día Usted no puede proyectar nada Porque todo es conforme A la apreciación Que uno tenga Y en medio de tanta locura Recibo esto Pastor Carlos Permítame colocarlo Mire que he visto cosas Pero este me impactó Es la primera vez Obviamente que quito la foto Y el dato Para que no encuentre clientes acá Pero primera vez en la Argentina Seminario intensivo de caricias A cargo del profesor Lo dejo en blanco Máster en terapias varias Técnica metamórfica Caricias activas Enfocado a seres humanos Curiosos y sensibles Realizaremos un tiempo oasis En un día único Donde ahorraremos las caricias Enfocándonos juntos Hacia una nueva forma De vivir a la caricia Y ser acariciado Vamos en los temas Que se van a tratar Historia universal De la caricia El contacto sutil Y el contacto permeable Sensualidad natural Y picardía Caricia simple Y doble Alientica Sinérgica Traseras lineales Creativas Espasmódica Dios mío Escuche esto Técnicas ancestrales De caricias Lupanares Frotativas Y la besoricia La antigua técnica hindú De besar y acariciar En forma simultánea Caricias inclusivas Muy fuertes Durante el seminario Realizaremos dinámicas Muy divertidas Entre los asistentes Para activar el yin yang Acariciador Duración 8 horas Intercambio 4.800 pesos Le dije a la joven De la oficina Mandá un mail anónimo A ver Y me dijo No hay cupo Para Córdoba No hay cupo Efectivo Y tarjetas De crédito Y débito El menú Aparte 550 pesos El menú Incluye infusiones O café Fruta de estación Disfrutaremos Una suculenta Comida En el espacio Meodía Que traer Ropa cómoda Y ropa acariciable No tengo la menor idea Que es No podría ir Porque no sé Que es la ropa acariciable Llegué higienizado Higienizada Con ropa interior Y calcetina En buen estado Y usar Se entrega Diploma y certificado Señores Este es el mundo Que vivimos hoy Córdoba, Argentina Y están en todo el país Mar del Plata, Mendoza Y la gente pasa Ahora usted le habla De Dios Y la gente ridicule Se ríe Le digo al muchacho Que me ayuda Con la pantalla ¿Puedes poner este anuncio? Entonces me dice Ya está listo Lo del acariciador Digo ¿Qué? Y me dice Lo que usted me dio Y ya le puso nombre El acariciador Me causa muchas gracias Venga el equipo de Horacio Quiero que levante Su mano al cielo Después de No lo tome mal Porque en realidad Pero es que Despierta por favor Es una barbaridad Este es el mundo En que vivimos Señores No tienes que pagar 4.800 pesos Por una caricia Quiero decirte Que hay un Dios Que puede darte un beso Un abrazo hoy Restaurarte la vida Levantarte un nuevo tiempo Un milagro Se está gestando hoy Hoy te puedes levantar A vivir los mejores días Que Dios tiene para tu vida Una puerta grande Oiga A los hombres Vamos muchachos Dios nos necesita Mujeres Vamos chicas Dios nos necesita A toda la muchachada joven Dios les necesita Iglesia cita con la vida Dios nos aplauda Al Dios de la gloria Algo poderoso Dios va a hacer Una puerta grande Dios va a abrir Si usted lo cree Diga conmigo Amén No pierda la capacidad De tener una fe arriesgada Cuantos dicen Amenas Vos sabés que Hoy con este fenómeno Que como contaba El pastor Carlos Están por comenzar Las clases nuevamente Intentar recuperar La posibilidad De que los niños Vayan a clase Escuché una historia Hoy De una maestra Que En una suerte De trabajo Para ver El corazón De los chicos Le ofreció A todos los alumnos Le dijo No deben hacer la prueba Todo el mundo Tiene siete Así es que Todo el mundo Está aprobado Pueden irse Los niños Le miraron Y la señora dijo Ahora Si alguien quisiera Hacerla de todas maneras Todo el mundo Tiene siete Si alguien pugna Por una nota mayor Podría hacerlo Pero ya todos Están aprobados Así es que El 95% De su auditorio De sus alumnos Se fueron Y quedó El 5% Que eran cuatro O tres o cuatro Y les volvió a decir Todos ustedes Están aprobados Ya tienen siete ¿Quieren la prueba? Y se las dio Y cuando le dio la hoja Cuando la dio en vuelta Deciste Tienes un 10 Simplemente Porque te arriesgaste Te atreviste A aceptar el desafío Te arriesgaste Entonces Y vio esa publicación Que andando vuelta Por ahí Yo quiero decirte algo Que lo recibas Por favor hoy Que levantes tu mano Ponete de pie conmigo Te quiero hacer Un desafío de fe Levanta tu mano Con la que pegas más fuerte Si le suena poco espiritual Con la que usted acaricia Mejor Ya que estamos hablando De acariciadores O con la que da Su mejor ofrenda Levante su mano Ahí de fuerza Quiero que lo recibas Por la fe Esta noche Recordá fue un 28 de febrero 9 menos 6 de la noche Declaramos en el nombre De Jesucristo Que el fuego de Dios Vuelve a arder Hay gente que va A escribir Al chat De la transmisión Y sé que Dios Te está tocando Y te está hablando Porque hoy Se renace en ti El fuego Que un día Dios Encendió Hoy vuelven Las ganas de soñar De creer a Dios De arriesgar Hay gente Le digo esto Porque hay personas Que me dice El Espíritu Santo A mi corazón Que hay gente Que tenía una fe Arriesgada Y comenzaste Un proceso fatal De conformismo Escuchando lo incorrecto Te faltó carácter Para desecharlo Te quedaste solo Te atrapó el resentimiento Perdiste el fuego La pasión Te pasaron cosas Negociaste cosas Que nunca pensaste Que ibas a negociar Empezaste a darle ok A cosas Y me gusta A relatos Que nunca debieras Haber visto Y en tu televisor De tu casa Se ven cosas Que antes no se veían Y acciones Que antes no tenían Y la cuerda Se fue corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Pero viene Dios Una noche como esta Para decirte Oiga Detente Porque algo bueno Quiero hacer con tu vida Todo lo que el diablo Ha levantado Para dañarte Para postergarte Hoy se rompe Por el poder De la palabra Y el fuego de Dios Comienza a arder en ti Hay gente detenida hoy Que se que le veremos Aquí sirviendo al Señor En los próximos días Hay líderes Que se levantan Con unción Con gracia Para extender El reino de Dios Vamos a ocupar Las plazas de Córdoba Porque ahí si se pueden Hacer grupos de crecimiento Vamos a volver A hacer esa llamada Vamos a volver A impulsar a la gente Que venga al reino de Dios El próximo domingo Todos vendrán Con alguna persona Que ganaron Para Dios aquí El próximo domingo Gente dará testimonio De cuan grandes cosas Dios ha hecho Esa mano que usted levantó Lleva la gracia Ore por la gente Ore por sus compañeros De trabajo Ore por sus vecinos Ore por su familia Dios le va a respaldar Dios no le va a dejar Mal parado Si Dios lo invita Es porque Él paga Créale a Dios Manténgase en fe Manténgase en fe Manténgase en fe Tenga una fe arriesgada Haga algo Créale a Dios Por un milagro Extienda sus estacas Créale a Dios Extienda sus cuerdas Refuerce sus estacas Algo poderoso Dios hará Cita con la vida Hablamos palabra De expansión Hablamos palabra De vida Hablamos palabra De prosperidad Sobre esta casa Cielos abiertos Sobre la iglesia Del Señor Hoy Pastor Carlos Tuvo una accionada Aquí Porque Uno de nuestros hermanos De la iglesia No sé cuánto tiempo A que se congrega A la iglesia Y que yo tengo conciencia Sé que viene Hace muchísimo No sé cuántos años El doctor Gerardo Grosso Mañana Comienza en funciones Como legislador De la provincia Es el primer legislador De nuestra casa Entonces el pastor Oró por él Y oró por la Por su esposa También Y le compartió Una palabra Y toda la iglesia Y su gusto Usted aplaudió Y extendimos la mano Oramos por él Y le dijo Verán tiempos complicados Gente que te va a hacer Que haces daño Pero mantén Bueno Un sabio consejo Para que cumpla su rol Señores Quiero declararte algo En el nombre de Jesucristo Cita con la vida Es casa de gobierno Esta casa va a dar a luz A mucha gente Trascendente Que va a dignificar La vida de las personas En Córdoba Ideas brillantes Se levantan Expansión en el reino Así como un día Se visionó La escuela Y hoy los niños Son entrenados allí En la educación En el programa Que establece El ministerio de la educación Pero señores Van a recibir valores Del reino de Dios En su vida En sus corazones Y cuando todo el mundo Dice Lo van a comer como pan A la próxima generación Se levanta una generación Poderosa en Dios Poderosa en Dios Poderosa en Dios Con padres y madres Con un claro propósito De saber que sus hijos Tienen que ser instruidos En los caminos de Dios No hay diablo No hay infierno Que puede tener A la iglesia de Jesucristo Y oígame No hay diablo No hay infierno Que puede tenerte a ti El fuego que un día Dios encendió Aún está vigente Dios te ama Dios te bendice Y Dios te levanta Para un nuevo tiempo Recuérdalo Dios te ama 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 Vuelve a recuperar Tu propósito Vuelve a creerle a Dios Y si usted lo cree Diga yo lo recibo Amén Dios te ama Dios te ama Dios te ama Dios te ama ¡Gracias!